Mi corazón roto quedó Cada herida en proceso Tantas piezas he perdido Más lo llevé, lo llevé contigo Me asusta lo que soy Mi mente desconozco hoy Fuerte silencio me retomó Y ya llévame, llévame contigo Olvidé el amor que guardé Como un juego perdido fue Avancé en el gran arcade Me volvió adicto a lo que jugué Lo que sé es quemarte Como un juego perdido fue Tanto dinero malgaste Y nos rendimos sin por qué De siempre yo lo dedujé Y aún así yo seguía tus pies Olvidé el amor que guardé Como un juego perdido fue Avancé en el gran arcade Me volvió adicto a lo que jugué Lo que sé es quemarte Como un juego perdido fue Yo no quiero más Ya no quiero más Ya no quiero más thinking Ya no quiero más Bajaré mis emociones Olvidé el amor que guardé Como un juego perdido fue Avancé en el gran arcade Me volvió adicto a lo que jugué Lo que sé es que amarte como un juego perdido fue